¡Hey! ¿Qué pasa gente? Hoy toca diario. Esto de comer sano es un lío. Ayer fui a comprar leche de coco. No, leche de coco no, agua de coco. Para comer hoy algo nuevo y saludable. Todo porque el otro día vi una receta en la que usaban coco o aceite de coco. Pero me dijeron que eso para los hipertensos como que no y que si podía usar agua de coco que es más sano pues mejor que mejor. Así que fui mentalizado al súper diciéndome a mí mismo agua de coco. Ni aceite de coco ni leche de coco. Agua de coco. La cojo y me voy. Visto y no visto. Eso pensé. Pero hacer la compra siempre lleva más tiempo de lo que uno espera. Especialmente cuando tienes que buscar algo fuera de lo normal. Fuera de lo normal para mí. Porque yo soy de sota caballo y rey. Siempre compro las mismas cosas. Y mira que yo intento memorizar de pe a pa el súper para ir a tiro fijo. Que para eso madrugo y llevo la lista de la compra hecha. Precisamente para hacer la compra lo más rápido posible y no caer en la tentación de comprar cosas que no necesito. Pero claro, entre que tengo el sentido de orientación atrofiado y no sé qué pasa, que cuando ya por fin empiezo a saber dónde está cada cosa, van y me cambian todo de sitio, pues no hay manera. No entiendo qué pasa en mi súper que están constantemente reorganizando los pasillos. No te dan tiempo a familiarizarte con nada. Si el cacao está siempre en el primer pasillo, ¿por qué narices lo cambian al quinto? No viene a cuento. Pues nada, viéndolas venir me planté a las nueve de la mañana allí. Y claro, a primera hora éramos cuatro gatos los que estábamos comprando. Y todavía había trabajadores limpiando, colocando, etcétera. Y yo, pues intenté no preguntar por no molestar. De modo que me recorrí el supermercado tres veces de cabo a rabo, de la A a la Z, vamos, de principio a fin. Pero nada, no encontraba la dichosa agua de coco. Así que, cansado de perder el tiempo, le pregunté a uno. Oye, perdona, ¿sabes dónde está el agua de coco? Sí, sí, donde las natas. Vale, gracias. ¿Y hacia dónde estaban las natas que me fui? A ver, nata para cocinar, nata para montar, nata light, nata sin lactosa, nata sin nata, leche de coco. ¿Cómo que leche de coco? Si lo que quiero es agua de coco, no leche de coco. En fin, mi gozo en un pozo. Pues nada, como me daba palo volver a preguntar al mismo, pues intenté darme otra vueltecita por el supermercado mientras localizaba a otra persona a la que preguntar. Mientras tanto, seguía buscando, pero seguía sin encontrar lo que buscaba. Así que pregunté otra vez a otro trabajador de allí, al que estaba poniendo los huevos. Bueno, los huevos los ponen las gallinas. Este los estaba reponiendo. Le dije, oye, disculpa, ¿sabes dónde está la leche de coco? Quiero decir, el agua de coco. Y respondió, no sé, el agua está ahí. Y fue como, ya, pero esto es agua, agua mineral. Y me hizo un gesto de, chico, déjame en paz que estoy trabajando. Antes de darme la espalda y seguir a lo suyo. Así que venga, otra vuelta más por el supermercado. Y claro, yo para disimular, mientras tanto, iba echando cosas al carrito de la compra. Y es que conforme pasaba el tiempo, eso se petaba de gente y los trabajadores desaparecían de los pasillos o estaban ocupados con otros clientes. Y claro, pasear con el carrito vacío da muy mala impresión, sobre todo cuando vas con zapatillas de andar por casa. Pero bueno, eso es otra historia. Así que venga a echar cosas al carrito y venga a echar cosas al carrito. Si ya que estoy, pues mira este chocolate que no pensaba comprar. Pues para adentro, que no sé para qué pille un carrito si solo iba por el agua de coco. Hasta que ya por fin vi a una trabajadora sola y le dije, hola, buenos días, perdona que te moleste, pero ¿me podrías decir dónde puedo encontrar el agua de coco? Y me dijo, sí, claro, en el pasillo de los refrescos. ¡Qué rapidez! Si es que no hay nada como saber las cosas. Así que me fui para allá a ver si a la tercera iba la vencida. Y ahí estaban dos solitarios bricks de agua de coco escondidos entre filas y filas de colorante, burbujas y azúcar. Me llevé los dos. No sé, por si acaso nunca más los vuelvo a encontrar. Total, que fui pronto para salir pronto y con la lista de la compra para no comprar de más y salí una hora y media después con el carrito a rebosar. 60 pavos me costó la broma del agua de coco y ahora ni me acuerdo para qué receta era. De momento, para salir del paso, me haré una buena tortilla de patatas. Mañana ya veremos.